Entonces, ¿qué hizo ayer la Corte? Pues actuar a partir de los intereses de la cúpula, no recogiendo el sentimiento del pueblo. Entonces, por eso, doy a conocer al pueblo de México mi postura sobre la resolución de la Suprema Corte de no permitir que la Guardia Nacional dependa de la Secretaría de la Defensa Nacional. Uno, ocho ministros de la Suprema Corte, con excepción de tres, actuaron de manera facciosa y no con criterio jurídico, sino político. Dos, los ministros de la Corte, evidentemente, están al servicio de las cúpulas de poder y no de la mayoría del pueblo de México. Tres, para no afectar la buena marcha y la consolidación de la Guardia Nacional, he instruido a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, Rosa Isela Rodríguez Velázquez, de quien dependerá esta corporación para que mantenga al general retirado David Córdoba Campos como comandante de la Guardia Nacional. Cuatro, así mismo la Guardia Nacional continuará recibiendo orientación, la formación profesional y el respaldo por parte de la Secretaría de la Defensa Nacional. En la Constitución se establece que tanto la Secretaría de la Defensa como la Secretaría de Marina pueden ayudar en tareas de seguridad pública. Cinco, el primero de septiembre del año próximo, primero de septiembre del año próximo, a entrar la nueva legislatura, que espero, toda mi alma, que se integre por voluntad del pueblo de manera democrática con una mayoría calificada de diputados y senadores vinculados a nuestra cuarta transformación. Y entonces, el día primero de septiembre del año próximo, presentaré una nueva iniciativa de reforma constitucional para insistir en que la Guardia Nacional dependa de la Secretaría de la Defensa. Entonces, este es el texto, termino diciendo, el propósito es de que nunca se regrese a la terrible época de contubernio entre delincuentes, potentados y autoridades.